Falla y solución en luces direccionales ¿Estás teniendo dificultades con tus luces direccionales? O ya sea que simplemente quieres estar prevenido por si más adelante se te presenta este inconveniente En la siguiente minicápsula quiero compartirte unos tips sobre cómo solucioné este problema En este caso es un 2000 Mazda Miara MX-5 Aunque esta falla no es muy común En la mayoría de los carros cuando esto llega a pasar, cuando estas luces llegan a fallar Casi por lo regular siempre va a ser chequear los fusibles En este caso puede ser el fusible de las direccionales O el otro que dice Hazard, algo así como luces intermitentes Cualquiera de esos dos fusibles que no estén funcionando bien Entonces por ahí hay que buscarle La segunda falla y que no es tan común En mi caso creo que se debió a que el carro estuvo mucho tiempo estacionado Y se le quedó pegado o se le descompuso lo que viene siendo el flasher relay Que también lo conocen como relay de intermitentes Y este se encuentra localizado en lo que es el volante en la parte de abajo Directito hacia arriba por ahí más o menos se va a localizar Aquí nomás le damos presión Así Y listo Entonces ponemos el nuevo Bueno no es nuevo ya se ha usado también Listo ahí quedó Ok vamos a echarlo a andar a ver que Entonces como puedes ver pues fue fácil Simplemente se reemplazó la pieza Y listo asunto arreglado Ahí está trabajando ahora si normalito Y pues esta pieza la consigues en tu tienda local de autopartes Yo en mi caso la ordené en ebay Pues es todo por el día de hoy Espero que esta videocapsula por ahí te pueda servir Como te dije al principio uno nunca sabe Si te llega a fallar algún día tu carro En esto de las luces Pues ya tengas una idea más o menos Cómo solucionar el problema Bueno entonces hasta la próxima Que estén bien Saludos ¡Alemo!